Unidades Unidades moveo Unidades adelante Unidades marchar Unidades descansar Unidades marchar 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 ¡Marchad! ¡Adelante! ¡Infantería! ¡Marchad! ¡Infantería! ¡Marchad! ¡Infantería! ¡Moveo! ¡Moveos! ¡Legión Sagrada! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Moveos! ¡Unidades! ¡Adelante! ¡Legión Sagrada! ¡Moveos! ¡Infantería! ¡Adelante! ¡Marchad! ¡Marchad! ¡Adelante! ¡Legión Sagrada! ¡Adelante! ¡Legión Sagrada! ¡Marchad! ¡Moveos! ¡Infantería! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Marchad! A vuestra sorda. ¡Destruidlos! ¡Infantería! 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 ¡Unidades, adelante! Este general es el enemigo perfecto. No planta cara, sino que huye. ¿Tiene algún sentido matarle? ¡Unidades, adelante! Tu general se ha sacrificado. ¿Más, traerá ello la victoria o hará que tus hombres salgan huyendo? ¡Por los dioses! ¡El general enemigo era un loco! Ha preferido sacrificarse a llevar a sus hombres a una digna derrota. ¡Unidades, adelante! 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 ¡Unidades, adelante!